Ven a tocarme ya, llena mi cuerpo de ti Que el frío cubre mi pecho y tu cuerpo lo calienta Ven a tocarme ya, que viene la madrugada Y mi cuerpo ardiendo en llamas por segundos te reclama Ven a tocarme ya, ven acariciame Ven a tocarme ya, dándote de esa silla que la noche se termina Ven a tocarme ya, ven acariciame Ven a llenar mi ser Que viene la despedida de un amor que no se olvida Ven a tocarme ya, llena mi cuerpo de ti Que el frío cubre mi pecho y tu cuerpo lo calienta Ven a tocarme ya, que viene la madrugada Que mi cuerpo ardiendo en llamas por segundos te reclama Ven a tocarme ya, ven acariciame Ven a tocarme ya, levándote de esa silla que la noche se termina Ven a tocarme ya, ven acariciame Ven a llenar mi ser Que viene la despedida de un amor que no se olvida El silencio, la lluvia y el tiempo revisten sin parar la despedida Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 Ven